Tú gritas como en un concierto Todas las veces que te lo meto Cada vez que te la echo adentro Echamos un polvo perfecto Tú, nengas, son mi almohada No digas nada Regálate la muerte, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, nos comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Tequila, cucha, sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me emboba Tú te pones en cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muerda roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Nos vemos cuando ella te está vistiéndote Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te leí Yo no te leí Y tú llegaste por fortuna No fue coincidencia Apareciste con la luna Pasaste por mi cama Y como tú no ha habido una Tienes las coronas Quédate, mami, sayona Conmigo, ma, tú sabes que soy under Quédate y es que un par de días te esconde Pero que si repito no te asombre Y si bajas de nuevo Yo te cogí con los ojos rojos Si estoy villaco Tú eres mi antoja Tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Tú no piensas el mundo es poja Tú me encantas La profundidad de tu garganta No combinas con tu flow de santa Eso te hace única entre tantas Eres tu daddy cuando viejito tu grandpa Y estás cabrón, cabrón, cabrón De lo que te han dado yo sea el mejor Uh, me puedes dar la vuelta al mundo Pero conmigo tú te vienes un segundo Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te estoy llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor palpa de tu vida Ya vi en tu capto Que estás solita y puede que pase Yo no te leí, mi cama fue que me iba a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue que me iba a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te veras Una onza de creepy la noche entera No eres la oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí ¿Quién vengo ahí?